China ha anunciado que su población decrecerá antes de 2025, sí, sí, como lo oyen era algo que no ocurría desde la década de los 60 cuando 30 millones de chinos perdieron la vida al no haber alimentos en el país. Sin embargo, parece ser que esta estela de decrecimiento llegará antes de 2025 tal y como han informado las autoridades chinas. No obstante, es importante reseñar que la población china no ha dejado de crecer. Tal y como pueden apreciar en este gráfico que tengo a mis espaldas, la población de China desde que empezó el siglo no ha dejado de crecer, llegando hasta picos de 1,4 billones de personas en 2020. Ahí la población china se ha tocado sus máximos históricos y a pesar de que ha habido años pandémicos, esta población continúa creciendo. Sin embargo, las autoridades chinas han dicho que esta población decrecerá de cara antes de 2025, cuando por primera vez en todo el siglo veamos como la población china desciende, aunque las autoridades chinas dicen que será un descenso tímido, ya que como pueden ver, la tendencia desde que empezó el siglo ha ido creciendo a lo largo de todos los años.